Aca ya gilin o iliam y redala pevilesque pero me hacke cajartire si la coro jende E mi ma ke tovel sasti vesti o devel sotu y te puriareltu Mi romni imi ma ma bi doth dusia Adi es di karajel te dusiaan ma ke mosel se Mi romni si mange me yakha la ke la ke me kameram Sasti teo vez bakhtali tuke tuke me kameram Ka piav kamatiova me romia ke ka pia Pidho me matilo me romia me putmanga Pidho me matilo tuke me kameram 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 Pidho me matilo tuke me matilo tuke me matilo tuke me kameram ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!